Para hacer todo hace falta una flor Para hacer todo hace falta una flor Para hacer la muerte hace falta la vida Para hacer la vida hace falta una madre Para hacer una madre hace falta un hijo Para hacer un hijo hace falta una flor Para hacer una flor Para hacer falta una flor Para hacer la lluvia hace falta una flor Para hacer falta una flor Para hacer una lágrima basta con recordar para hacer una ladrilla hasta con recordar para hacer la muerte hace falta la vida para hacer la vida hace falta una madre para hacer una madre hace falta un hijo para hacer un hijo hace falta una flor para hacer una flor hace falta la lluvia para hacer la lluvia hace falta el mar para hacer el mar hace falta una ladrilla para hacer una ladrilla hasta con recordar ahhh ahhh